¡Ey, ey, ey! ¡Ey, espérate que salga! ¡Estaba dormida doña Corica! ¡Aquí todo lo rí, señores! ¡Feliz día a la madera doña Corica! ¡Cántale, pues! ¡Esta mañana es que vengo a saludarte! Amá, espero que le pases un buen día a las mandes, te quiero mucho. Le trae una rosa por su día. ¿Me dieron? Esto, hay que felicitar a la mamá y llevo. ¡A la mañana en que le voy a saludarte! ¡En mi vida en tu larga! ¡Eh! ¿Qué pasó? Le voy a agarrar un poco con el puente, le voy a agarrar un poco con el puente, le voy a agarrar un poco con el puente, le voy a agarrar un poco con el puente, le voy a agarrar un poco con el puente. ¡Qué rollo, plevá! Aquí estamos en un nuevo video. Esta vez se va a tratar, que pues... ¿Qué horas son? A ver, vamos a ver qué horas son. ¡Otra vez al panteón! ¡Eh! ¡Otra vez al panteón! ¡No, no, ahora no vamos al panteón, plevá! Aquí andan todas las people, faltó a mi compa Pecho y a mi compa Chemo, faltaron ahora, plevá. Pero mañana vamos a grabar la parte con ellos, así que pues, este video se va a tratar que le vamos a llevar serenata a las mamás, porque hoy es su día y pues aquí viene Don Valentón, Don Corico, Don Willy Caritas, a ver, una cara, pues pesada. Y todos los doñadores, bueno, faltaron dos, pero mañana vamos a grabar esa parte, pues así que, ponlo para adelante y pues no se despeguen, vamos por rosas. Vamos a ir a comprar una rosa y unos chocolates para darle acá a mamá, vámonos, fuga, fuga. Sí, le viene acabando la gasolina otra vez. ¿Otra vez? Sí, a ver. Andamos con la misma marca en el mismo tiempo. La gasolina como la traje de Don Valentón. Ah, no, trae de más ahora, ya le dieron la vuelta. El chófer, el chófer. Fierro, pues, fierro, aquí está el chófer, estrella el viejo. ¿Puedo hacer mi licencia? A ver, la licencia de conducir. Estoy por correr al Cristian, ¿no? Oye, fierro, pues, aquí anda la people. A ver, plevá, aquí andamos, siren, aquí anda un valentón de velado, se levantó de la cama el viejón. Son las doce. Estaba dormido, está el lagañoso, ya desde las doce de la noche me habló este vato. Don Corico, le marqué, me dijo, ya estaba dormido, ya estaba en el quinto sueño. Son las doce de los huarachones, mira, ripando, ripando los huarachones. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué corre, pues? Dice, fuera, anda. Mande saludo, pues. Mande saludo a la gente aquí. ¿Vas a salir en la tele? En el YouTube, pues. Mande un saludazo, pues. Fierro, aquí estamos esperando que nos hagan los ramos, pues. Mande un saludo, pues. ¿Por qué, va? ¿Cómo la hago, Curicón? ¿No quiere? ¿No quiere? No, 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 tomar una foto con ellos. Oye, si quiere tomar una foto con ustedes. ¿Qué le hablan? No, 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 no. Sí, póngase, póngase. Dale, dale, pues. Alá. ¿Con ustedes, Valentón? ¿No se quiere tomar una foto? Este para acá va a tomar una foto. Ey, respete, vamos a llevarle serenata a su esposa. ¿Cómo que acá, pues? No, 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 no. Los flebes, Fierro, pues. Vamos a esperar que tome la foto. ¿Qué hizo? ¿Está huyando? Que se quede buscando una señora para saber una foto. Y luego que aquella muerra. No apunte, no apunte, no más. Está apuntando a la policía. La policía pega muy recio las patatas. ¿Pega muy recio, va? Un latazo, bien recio. ¿Por qué no quiere una foto? Pues, ahí está. Sí, pero con los pitufines no. Esa es de azul, ¿no? Fierro, pues aquí estamos esperando que nos entregan la flor como ya le dije. Aquí anda lo viejón. Era desvelado, pero lo van a llevar a serenata a la mamá. Íralo. Ahí está. Con un girasocito y dos rositas bien placosas y con decorada y la chingada. Brillito y de todo, mira. Hola, compa Willy. A ver, dale una carona a la gente. A ver. Incaso. A ver, ¿conicón? El que le va a tomar a los pacoricos. Y don Corico, ahí viene con parrango también. Fierro, fierro. Pues, vámonos, Ricky. Aquí vamos rumbo para la Angelina. Compa Valente, por cierto. Valentón. ¿Va a tocar el acordeón? No, no, Valente. Va a tocar la mañanita. Se prendió la mañanita en el acordeón el viejo. Y pues, vamos a ver qué show. Así que, vamos a ver la reacción de las mamás. A ver qué pasa. Vámonos. A ver, don Valentón. Explíquenle a la gente aquí, que no conoce mucho el que hay aquí. O sea, que quieres un tour. Sí, un tour. Aquí hay de 50 metros una gasolinera, que es el indiano ahí. Ah, ok. Luego, acá está el tinipá, cuando quieren mandar paquetería. Paquetería también. Se solicita un despachador aquí, que les quiera trabajo. Los que quieran chambas, ahí está la gasolinera. También hay trabajo. Todos los días llega un trailer con 40 y 50 tonalas de cemento para bajarlo. Mira, ya están, mira. Ahí está la estocha de lo que da. ¿Qué más hay? Aquí está la farmacia de México, un semáforo amarillo. Y nos pasó un carro, un chingo para allá. ¿Qué pasó? Aquí tenemos la llantera, pero no crean que es de los llorones. Llantera de las llantas. Ah, ok. Aquí hay llantera y no hay llorones ahí. Y así, dosivamente, hasta que vamos a llegar al mentado puente negro de Guamuchi, Sinaloa, salida norte. Sí, amor. Ahí está, mira el puente. Ahí está, aquí. Ahí llegan muchos panelotes con vasijas y dejan una bolsa de carga ahí arriba. Aquí pasa el tren por ahí, por arriba, mamá. Pasa el tren por arriba. Aquí nuestro presidente nos arreglaba este jardincito. Nos pusieron una espéndula de la salida a la placenta y aterrante. Y aquí tenemos el, ¿cómo se llama esa madre? El mural, el lobo, el lobo. El escudo, el logotipo de Salvador Alvarado, el bonito municipio. Y aquí a la derecha por el puente, nomás que no ven, mira, tenemos el estadio Bay Ball, Los Veteranos. Aquí está, mire. A ver. Allá está. Qué moral el estadio Bay Ball. Al chingazo. Jerro, pues ese fue el mini tour. A ver, ustedes con Corico dan un mini tour. A ver, ese es un mini tour. A ver, un尾ison. No, una carita, una carita. Encandila mucho esa madre. Como el canelo, encandila mucho. A por ahí no le pusieron lente porque encandila mucho. le van a presentar a la calle del terror terracería, allá será Los Ángeles no se nos ha acabado la gota no tarda ya, está llegando la edad, échale y si es se nos va a acabar, y no, sin luz se viene un malentón manejando como ve, como ve pues me trae más candilado tú con el foco oye, que me meto el cobalo no me vamos a quedar en gasolina no, sin batería ni vamos a quedar, pero no la pagué no la chingues, viene pagando no, neta, neta está de subidita aquí, pues ya no la vamos a hacer bueno, somos más muchos está forzada, se está forzando está forzando, está fallando si se acaba la puchamos está fallando, está fallando y todo el tiempo en el mismo pedazo no quiere pagar la tronca si va a amanecer y no vamos a dar la mañanita vale que nos apuremos si va bueno pues, aquí vamos llegando a Los Ángeles 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 van a salir aquí antes de llegar la primer cenarata ya, ya, ya ya vamos a llegar, ya vamos a llegar silencio, silencio aquí, aquí, no era más para atrás dele más para atrás de reversa el código métele a reversa 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 métele a willy willy willy, willy cómo viene ¿viene dormido o qué? ¿eh? voy a tu casa allá, allá, allá ¿dónde? vente ya vámonos todos espérate, espérate espérate vale aquí chópleo vájense todos en silencio todos vamos a cantar al mismo tiempo todos al mismo tiempo aquí es, aquí es willy no espérate willy en cuál cuarto verme tu madre en cuál cuarto aquí aquí mero a ver vámonos espérate no estoy espérate espérate willy los tres juntos le han entrado tú y Jan y don willy son jálese jálese tóquelo adelante no toque Jan no toque sí jale, jale tócale otra vez otra vez otra vez hey hey espérate que salga cántele puede ir con su máquina y salera hasta la mañana en que vengo a saludarte cántele cántele con fuerza a la mañana a la mañana a la mañana a la mañana aló 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 a la mañana a la mañana ¿qué es un perro engo? dale el abrazo dale el abrazo su día feliz día feliz día todo que lo trae manentor a ver ahí vámonos ahí quedó ahí quedó un willizón ya lo entregó y los willies un abrazo un abrazo a ver los cuatro los cuatro una carita los cuatro jale jálate Jan los cuatro una carita a ver volten para acá una dos tres una carita una carita espérate otra otra para la foto ponte así igual ahí quedó vámonos Ricky ¿qué dice? que son las primeras ¿qué? la primera la primera serenata en muchos años ¿la primera? ¿es la primera? ¿en serio? pues sí de mis hijos sí del marido no pero de mis hijos sí ¿cómo la ve compa? compa ya la primera serenata la trajo su mapa usted también la primera que llevaba calculo o no la llevaba la rascada ¿verdad? ahí está ahí nos vemos pues gracias ándale vamos a seguir entregando la serenata ¿qué compa Rango? no le gusta el ruido ¿eh? no le gusta el ruido ¿a quién? a mi pa' ¿no le gusta el ruido a tu pa' no entonces quiere que le entregamos la serenata a tu mamá mañana sí bueno va a ser de día entonces entonces la compa Rango la vamos a hacer mañana con par Rango más pecho y chemo así que vamos a entregar la del corico y la del valente vámonos Ricky fuga feliz de la madre mami que te la pasa el millón y te amo mucho te quiero mucho mami que te la pasa el millón ay compa valente jálese pues de una vez aquí está dormida doña Corica márcale con papilla la batería márcale pues márcale la batería así pégale a la silla ahí vámonos vámonos cántale machina tú ma' cántale cántale es que vengo a saludarte venimos todos con gusto sin placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Estaba dormida doña Corica Aquí dormí, señores Feliz día, la madre doña Corica ¡Vámonos! ¡Feliz día! Y el bebé que ya viene en camino ¡Vámonos, Ricky! Hierro, aquí andan Dóndele el abrazo, compadre Entonces, caló con él ¿Estaba dormido o no? ¿Sí estaba dormida? Sí, sí estaba dormida ¿Dónde está dormida, dice? Miento, miento ¿Dónde está dormida? Vámonos, Ricky, vámonos Gracias ¿Le gustaban las razas? Ahí están, mire Vámonos, pues Ahí se la ve Don Corico y Coriquín A a alguien no le gustan hasta adentro Mira, a a alguien no le gustan, mira La mata Está repleto, mire ¿Qué perra está esto, mire? La cosa Bueno, seguimos Que le pague el chingazo en su día Vámonos, pues Ahí nos vemos Gracias, Emma Feliz día de mares Te quiero mucho Te amo Y, pues No sé qué más decir Adentro A ver, aquí va a tocar, Valente ¿Adentro? ¿Quiere? ¿Para allá, para arriba? Sí, no ¿Aquí adentro? Aquí está el cuarto donde duerme Para que escuche Arre, pues Habla ahí Para que escuche más chido No es de acordeón Un, uno, uno ¿Va a hacer micrófono con el que va a cantar, no? Con ese cante usted Con ese cante ¿Hay un padre en el abrazo con eso lo da el trapeador o qué? Sí, pues Cántale, pues Cántale, pues El que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú asiste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores No, 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 no No se despertó Nada A ver, cántale para ir Para la escalera Tócalo Otra vez Ahí está No quedó Pues salga para acá Venga para acá Hola Hola, está en pijama Tigrada Mira, malentón Ya está en pijama No, 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 no Leopardo La tigrada La pijamona Mira Hola Feliz día, malentona ¿Qué trae la cara? ¿Trae brillosa la cara? No 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 Pero esa de tigresa Porque se la vega a sus tigres No ¿Qué? Ivana Ivana Estaba dormida La Ivana Despertamos Despertamos ¿Qué, pues? Ahí está, doña Valentona ¿Te gustaron las rosas? Está bien, bonita Gracias Vámonos, lejje ¿Estamos acostumbrados A ver el carrito Le trajo? Sí Sí La va a probar mañana Hoy Ahí nos vemos, pues Que la paz del chingazo Su día y ir puro para adelante Vámonos, pues Vamos, Valentón Vámonos Muchas gracias, ma Te amo mucho Y te quiero Y que te la pases al millón Atra vez Atra vez Le va, pues Aquí estamos La casa del Chemo Estaba en otro día Ya Aquí está el Chemo Mira Ahí tiene la rosa El viejo Le vino a traer el cenelato A su madre ¿Cómo se siente, pa? Bien ¿Ya comieron Aquí en su casa y todo? Sí ¿Sí? ¿Ya felicitó a su madre Le dio el abrazo? Sí Este es el Día de las Madres Ahora ¿Vente, Valentón? Aquí viene Valente Vamos a tocar en la mañanita Compa Willy También trae ira El viejo Trae una Un bajo Un bajo Guitarra ¿Vale, Valentón? ¿Qué es ella? ¿Tú le cantas ¿Y te sale a la mañanita? ¿No te la sabes? ¿Entre ustedes? ¿Tú sí se la sabes, va, Valenté? Ahora, ya Otra vez, otra vez ¿Tú sí se la ves? Uh, una No te hagas 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 una rosa por su vida hay que felicitar a la mamá del chemo denle un abrazo denle un abrazo aquí están los plebones vámonos bueno aquí seguimos vente mapecho que no te deja tomar mira chiquitín ahí trae el acordeonzora el valente y va a llegar el mapecho cantarle la mañanita a su mamá cántale ahí está cántale pues caminando y tocando cántale fuerte cántale fuerte cántale pues cántale 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 dale un abrazo a tu también ya te lo viste al ojo el viejo que paso que paso mami te deseo un feliz día de las madres te amo 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 todas también te amo también te amo te amo te amo